¡Ea! ¡Otra vez estamos en el año! ¡Ora sí! ¡Ea! ¡Vamos Santos aquí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Ea! ¡No te la pones debajo! ¡Me da bien! ¡Muy de baño! ¡Muy de brazo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos en que hay barrio! ¡Vamos en que hay barrio aquí! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eh! ¡Ora! ¡Apidita! ¡Eh! 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 ¡Súbamele! ¡Súbamele! Ángel, Ángel, Ángel. ¿Ahora tú quieres bailar? ¡Aplausos! Quiero bailar contigo, Kim. Bienvenida, qué hermosura, qué hermosura. Bienvenida, Kim. Ya teníamos muchísimas ganas de que vinieras al programa. ¿De verdad le hablaste? ¿Le dijiste que me quitaran a mí para que vinieras tú? No, ¿cómo creías? Eso acaba de decir. La verdad, sí. Gina, ya tienes fecha de caducidad. Digo, estás muy guapa. Qué hermosa. Bienvenida, Kim. Esta es tu casa. No, oye, son bastantes, les digo. Lo voy a saludar así. Bienvenida a la pachangota. A disfrutarlo. Fíjate, y están tres enfermos, dos suspendidos y uno murió el domingo. Entonces, no, éramos más, te lo creo. ¿Cómo has estado? Cuéntanos, por favor, Kim. Pues muy contenta, la verdad, de estar acá, de estar en este espacio, de estar con todos ustedes, tienen una bonita energía. Y bueno, ya para conocerlos más a fondo y platicar un poquito de todo, ¿no? Yo lo sé. Oye, Kim, pero siempre la polémica, siempre te meten en borlotes, aunque tú no quieras. Oye, yo no les digo, yo no lo provoco, es parte de, pero qué bonito, porque que hablen bien, que hablen mal, pero que hagan. Exacto. Mira, más adelante, toda la semana vamos a hablar poquito a poquito de eso y que nos hagan desconfianza. Y eso sí, que nos hagan desconfianza porque lo van a decir, y estos que se andan ahí metiendo, ¿qué? Yo no voy a contestar todo, me dijeron, espérate, que hagan desconfianza. Entonces, ahí voy a ir soltando la sopa poquito a poquito. Oye, Kim, a mí me encantan tus zapatos, pero ¿cuántos pares de zapatos tienes en tu armario? Uy, ya les iré contando, la verdad. ¿Cuántos? 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 Bolsas de ese lado, en mi otro cuarto, está pues todos los demás, tenis, botas, sandalias. Parece una boutique. Oye, oye, y me hace recordar esta serie. Parece una tienda. Sí, pero me hace recordar esta serie de Sex and the City, por una Carrie Bradshaw. ¿Cuántos más no los tienes? Yo también, súper fan, súper fan. Eres fan de Carrie. Oiga, y vean las cajitas, puras marquitas, bien bonitas. Oiga, y las bolsas, ¿cómo andamos de bolsas? Es que es lo que más me ha gustado, dice mi marido, ya bájale a las bolsas, Lengo. Es una por mes, Lengo. Es una por cumpleaños, una por aniversario, pero no, sí me gusta mucho pues la moda. Enamorada de las bolsas. Sí, enamorada de las bolsas zapatos. Oye, Kim, pues yo tengo puras puras windistas, así.